¿Qué está pasando, Zeek? ¿Qué está sucediendo? Caen meteoritos ¿Meteoritos? ¿Qué va a hacer Zeek? Zeek, estoy detrás de ti Ven, Tatito Zeek, entra a la casa Busca el baño, busca el baño Es el lugar seguro, es el lugar seguro El lugar más seguro es el baño Búscalo, Zeek, búscalo Yo estoy tan nervioso que no sé dónde está el baño ¡Mira, se cayó el techo! Se cayó el techo, estamos perdidos Aléjate, que ahí pueden pasar cosas Nos van a matar Nos van a matar los meteoritos, Zeek Por tu culpa A ver, pues, lo siento, Tatito, pero no hay baño ¿No hay baño? Tendremos que hacernos cositas En la esquinita No, 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 yo no quiero cagar Yo digo que el lugar más seguro es el baño Si tú quieres ir para el baño, pues ya, nos estamos chavados Ya no hay esquinita Donde hacen mis cositas ¡Ay, foo! Yo pisé ahí Yo pisé, eh, eh, rayo Mira esa lluvia de meteoritos Mira eso ¡Ay! Esto está peligroso Esto está bien peligroso Vamos a morir aquí Ya soy uno Vamos a morir aquí Estamos bien locos Estamos corriendo en la calle Como unos sendos bandoleros ¡Ay! No me van a coger vivo No te preocupes que yo todavía estoy vivo Yo todavía estoy vivo ¡Ni siquiera el cielo puede conmigo! ¡Víralo! ¡Mira todos esos meteoritos! ¡Yo también estoy vivo! ¡Vienen más! ¡Eh! Sobrevivimos ¡Yujú! Hemos sobrevivido Vale, a ver Points of War Me dieron hasta punto por sobrevivir Ese desastre natural Yo pensaba que el premio por sobrevivir Era... Sobrevivir Mira, aquí hay hasta huracanes Ah, no Esto está brutal Esto... Me va a recordar Lo que fue hace dos meses atrás en Puerto Rico Trailer Park A ver El huracán... Si se siente el huracán como debería Va a ser un buen mapa Mira, aquí hay una torre bien grande Podría haber lluvia ácida Podría haber... ¿Qué más puede haber? Ventisca Si hay nubes, ¿qué más puede? ¡Ah! 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 ¡Mira esa nube! ¡Mira esa nube! ¡Mira esa nube! ¡Por ahí viene el aguacero! ¡Va a llover! ¡Va a llover con ganas! Yo me voy a ir a dormir aquí en mi habitación ¿Sabes, aquí? Ah, yo me voy a meter en esta casa Tengo un cuadro con una manzanita O eso creo que es... No sé qué es, sinceramente ¡Ah, Dios! ¿Tú estás aquí en esta casa? ¿Qué? ¿Cómo es? Yo entré por ahí y no había nadie Yo entré ahora y ¡pap! te vi ahí Pero eso no significa que sea tu casa ¿Dónde está el título de tu casa? ¿Dónde está? ¿Dónde? No lo veo Casa de Fick ¿No lo ves? ¿Qué lo pone? Casa de Fick Ay, hace como un poquito de frío Eso es... ¡Ay! 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 ¡Está! ¡Está frío fuera! ¡Está fuido afuera! ¡Mira esta! ¡Ay! ¡Me cogelo! A ver, la tele no funciona ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta, Doji! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se cayó la casa! Tú sabes lo que pasa cuando metes un huevo en el microondas ¡Vámonos! 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 Yo no me voy a congelar aquí, ¿sabes? Yo no me voy a congelar aquí, ¿sabes? ¡Voy para otra casa! Esta casa... Esta casa no tiene techo ¿No me voy a congelar aquí? Este de microondas me recuerda una historia ¿Una historia que tiene? ¿Sabes lo que pasa cuando metes un huevo en el microondas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Se cayó esta microondas y todo! Yo me voy para otra casa ¡Ay! ¡Me voy a morir! ¡Ay! Están cayendo pedazos de... 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 de escombro ¡De escombro! ¡Cuidado! 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 ¡Es peligroso! Esto es peligroso ¡Yo me fui por ahí como un loco! Ok, estoy en otra casa Pues si... si Rose... si se partió el microondas ¿Cuál es tu historia? ¿Sabes lo que pasa cuando metes un huevo en el microondas, no? ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Eso no fue una historia! ¡Eso fue un chiste! Oye, te estás muriendo por cierto, sigue Estoy viendo como tu vida va bajando poquito, poquito Suave, suavecito ¡GANABO! ¡GANABO! ¡Ay! Esto es muy fácil Esto es muy fácil Esto es muy fácil Casi te mueres Casi te mueres, eso sí Yo no sé si yo me estaba muriendo Porque no veía mi vida Qué frío hacía, eh Ahí estaba a punto de llegar Hacía mucho frío Hacía mucho frío Es más, si Papá Noel llegaba Yo... yo lo iba... yo lo iba a atender con coraje Yo... ¿Por qué rayos tenemos que estar aquí en el frío contigo? A ver, ahora nos toca una pista de carreras Mira ese mapa Rápido, rápido Cogemos coche Cogemos coche ¡Yeah! ¡Ah! Cogí un carro pero no puedo moverme porque el que está al frente todavía no se mueve Ahí está, ¡vamos, vamos, vamos! ¡MUEVA! Esto no funciona como yo pensaba Como yo pensaba ¿Ya yo estoy ganando? No, está ganando... Ah, ahora sí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! Vale, a ver... ¡Uy! ¡Qué brutal! Esto es como Mario Kart ¡Ti-ni-ni! ¡Ti-ni-ni-ni! ¡Ti-ni-ni-ni! Sí, ahí viene la nube y yo en el carro Jugando en las maquinitas Ok, ¡Ay! Ya me lastimé que echa vienda brinqué Brinqué un hoyo Ya me lastimé, ahora sí que no voy a sobrevivir este mapa Eh, disaster ¡Ah, sí, rain! ¡Ah, diablo! ¡Ácido, ácido! ¡Ácido! ¡Corre, corre! Me he muerto por un accidente en el coche Ok, ya ¿Te vas a morirte en el coche? Un accidente en el coche, sí Me he chocado contra una... Ya lo sé Y me estampé y me hice tortillas Ah, sí, tú no sabes sobrevivir esto, chico, sí ¿Cómo va a hacerse...? Hay gente bien loca que están afuera ¡Se van a morir! ¡Es ácido, mi gente! ¡Corran! Creepy ¿Tú sabes cuándo...? Es creepy, es creepy No sé por qué aparece un huracán, ¿no? ¿Qué, qué? No, no digas eso No, 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 yo tengo trastorno Empezar a llorar Yo ahí... Y tú... Patito Hace un ruido... Y de repente empieza un huracán Uy, ahí va... Yo me petrifico Yo no sé lo que yo haría Tú tendrías que ayudarme Estoy subiendo a lo alto de la torre Imagínate que ahora nos toca un terremoto ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Hacho sí! ¡Qué corra! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Desastre, keep distance from the fire De fuego No, el fuego... Vale, el fuego ha aparecido en el edificio Está a la mitad del edificio ¿Qué, qué? ¡Oh, no! ¿Dónde está? Está Chicho ¡Ay, qué te digo! ¡En el techo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío por poco me! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué hacen viendo? ¿Qué ustedes hacen viendo ahí? ¡Ah, has conseguido bajar! ¡Ay, Dios mío! ¡Baja! ¡Baja! ¡Baja el edificio! ¡Baja el edificio! ¿Dónde tú estás así? Estoy abajo ¡Ay, diablo! Esto se jodió Esto se jodió Esto se jodió, se jodió Pero bien jodió Ya sabes lo que hago Estoy arriba Y estoy tratando de bajar Pero el edificio Se está perdiendo fuego ¡Me morí! ¡Me morí! Se está cayendo todo ¡Me morí! Es que... Es que estaba peligroso Estaba peligroso Estaba en el techo Estaba en el techo Estaba en el techo ¡Qué brutal! Yo me morí Yo me morí Si yo no podía salvarme Era imposible Yo estaba arriba del edificio Y yo como un tonto subí ¡Ay, diablo! ¡Qué desastre, hermano! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Yo te quería ¿Dónde estás, Sik? Estoy abajo Mira, hola Ah, y si tú eras espectador Básicamente Tú lo que hiciste fue vernos morir Sí Aunque baje rápidamente ¡Diablo! Mira, qué brutal Mira, qué brutal, hermano Todo... Sí, que eso es... Fueron bien pocos Los que sobrevivieron en esas Se la huelieron Y nosotros encima Estás sobrevivido en una Que solo tres más sobrevivieron Aparte Ah, sí, esa era complicada Lo que pasa es que esta Yo no me imaginaba que era Que se iba a prender en fuego Y fui hasta el último piso Yo también, yo también Estamos en el techo Hola Que a las más bonitas tienen esas Yo las quiero Happy Home A ver, este mapa Ah, estamos... ¿Sos como una iglesia? Estamos en una casita Estamos en una casita Cuando yo juego a esto Esa que te prometí Este mapa no estaba, creo Ah, pues este es el huracán Esto se jodió ¿Por qué? ¡Ah! ¡Sí! ¡Haganame! ¡Haganame, sí! ¡Haganame! ¡Haganame! ¡Uy! ¡Está soplando! ¡Está soplando! Eso es un huracán Por mi madre Eso es un huracán No me digas que hay un huracán Está soplando Está soplando Está... Estoy con la piel en rojo Eso es lo que haces Yo rezo para que no lo sé Ahí viene ¡Ay no! ¡Un Blizzard! Nos vamos a helar Si no hay ventanas Está todo abierto ¡Qué madre! Tenemos que mantenernos corriendo Tenemos que mantenernos corriendo Matar a la gente Y ponerle las ventanas Para que no entre frío ¡Está muriendo! Yo ya he muerto ¿Qué tú haces viéndome aquí? ¡Este espacio es mío! ¡Vete para allá! ¡Vamos a jugar al voleibol! ¿Dónde estás? Estoy encima de la... El de esto azul El palazón azul Bueno, debajo Ah, ok Te veo ¿Sabes qué? Yo creo que esto es un tsunami Esto no me parece como una... Esto no parece... ¿Qué llevas tú en tu mochila? Quizá nos pueda servir Este... En mi mochila lo que yo llevo comida No, no, no No, no Mami, mami solamente me hizo un sándwich para mi Una torta para mi No, no Ningún sándwich Ningún sándwich Ningún sándwich Ningún sándwich ¡eh, diablos, tsunami! Tsunami ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! No, 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 no lo dice a quien pueda Rick, Rick, Zigg, 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 yo, Zigg Ok, perdón, te dije es Rick, pero es Zigg Perdóname, es que se escuchaba cool Rick No pasa nada Mira, mira, por ahí viene, por ahí viene ¿Dónde está el tsunami? Por ahí viene, no lo veo tampoco, pero ahí viene Cogemos una tabla de solfear porque aquí vamos a solfear de seguro Vamos a solfear ¿Lo ves? ¿Ves el de esa estrenatura? ¿Lo ves o no? Creo que va a estar a nuestras espaldas, de hecho ¡Ey, ey, ey! ¿Tú crees? ¡Ay, mira, mira de ahí! ¡Mira de ahí! ¡Mira de ahí! ¡Diablo! ¡Ay, se cayeron! ¡No entiendas! ¿Qué me ha pasado? ¡Diablo! Mira, mira, mira que es un ami más brutal Cuando pasa el tsunami y pierdo las piernas No sé si tú me ves las piernas, pero yo no las veo Ah, sí, porque este edificio se está cayendo Se está porque a él Está inclinado, está inclinado El edificio, el edificio está inclinado Creo que eso lo vivimos, ¿no? ¡Diablo! ¿Tú te imaginas que hay una segunda ola? Y nosotros, no, 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 vamos a subir, vamos a subir Yo me estoy hueliendo la segunda ola ¿Tú ves mis piernas, Satito? ¿O no? No, no las veo Está debajo del mapa ¡Diablo, bendito! Sí, no te preocupes, yo te voy a Hoy día tú puedes mandar a hacer piernas robóticas Yo no mando a que me las hagan, yo las hago Y sigo sin piernas Ah, pues esa también Hello, I would like to have a Two piernas, por favor Tú eres más que eso Tú eres un desastre natural, papi Gracias, Tanito, gracias Vale Así es como se trata, papi Por eso es que tú sobrevivías Va a llover Yo me voy para el faro también ¡Corre para el faro, Sik! ¡El faro es la estrategia! Yo lidero al equipo Ya lo siento, es bien duro Ahí empezó, empezó la sopladera Huracán, 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 huracán Huracán Si no sobrevivo a esto ¡Ay, me caí en el piso! Alguien me empujó Me caso en la cola esta Si no sobrevivo a esto Que sepas que te puedes quedar La última bolsa de patatillas Ah, en serio Ah, diablo Por eso tú eres mi amigo ¡Thunderstorm! ¡Thunderstorm, diablos! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Me caí por la escalera! ¡Me cago en la madre! ¡No, no! Estoy vivo, estoy vivo ¡Ay, Dios mío! Sik, Sik, mantente Mantente normal Mantente normal Estamos bien, estamos bien Tranquilo ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Tú puedes, tú puedes, Sik Está casi flotando Es basado en la historia real Sik, háblame claro Tengo, tengo ¡Iy! ¡Dialogu, que mucho desastre! ¡No me han empujado! Sik, ¡ay! ¡Sik! ¡Sik, ay! ¡Ay, ay, ay! Sigue cayendo la cara Sik, vamos a morir, Sik Por aquí una, una habitación Está de pánico ¿Sí? Sik Mírame Mírame, Sik Vamos a morir, vamos a morir Yo estoy contigo No vas a morir, ¿vale? Así que ¡Adiós! Ok No, Sik Sik Sik, ¿por qué? ¿Por qué me digas Sik? Vale, a ver Voy a mirar por la... A ver qué pasa Ponga Ok, está... Hay unos truenos destruyendo todo Hay unas personas que están en el Watchtower Esperando que no vayamos a morir Pero no vamos a morir porque estamos muy duros ¡Ay! ¡No me hundo! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Somos sobrevivientes? ¡Ay, ay! ¡Ay, sobrevivimos! ¡Somos sobrevivientes! Mano, qué desastre Eso fue horrible Pero aún sigo esperando el tornado, ¿eh? Sí, en verdad ¡Ay, sí! A mí me encantaría ver eso Mira, sigue subiendo en el leaderboard, ¿sabes? ¿Qué? Ah, sigo subiendo En el leaderboard survival, sí Voy a quedar primero Yo... Ni para el carajo yo he aparecido ahí todavía Porque son un montón de números Arc Park Arc Park, ok Bien ¿Dónde está Arc Park? Voy encima del arco yo Encima del arco Encima del arco Encima del arco Como yo Me voy encima del arco Me voy encima del arco ¿Tú te imaginas que ese es un huracán Y nosotros encima del arco Como los sanganos? Bueno Está muy clarito el día Para hacer un huracán Si es un huracán ¿Dónde nos meteríamos? ¿Y si es un twister ¿Dónde nos meteríamos? Esto está... Yo entraría a la casita Esa que dice Hopgood Por allá abajo ¿Lo ves? Bueno, ese es el nombre De quien está adentro Pero no pasa nada Uy Tú ya ves Oh, ok Yo voy a dejar la mitad Tsunami Él trabaja Tsunami ¡Diatre! Estás loco Si no hay espacio Aquí todo el mundo Es sobrevivencia Mi gente Survivalist ¿Cómo yo me lo puño? ¿Cómo yo me lo puño? Todo el mundo aquí arriba Sí, que aquí estamos Aquí estamos Juntilla La juntilla Está aquí Imagínate Ah, no ¿No? ¡Sig, no! ¡Sig! ¡Hala! Sig, sube Siga, te veo, te veo Eres el más débil De todo el compo Después de Obuncu Ahí viene Tsunami Corillo Agármense bien Que esto va a doler ¡Ay! ¡Dios mío! Ahí viene el aguacero ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, que no se caiga! ¡Que no se caiga! ¡Que no se caiga! ¡Ay, Dios mío! Sobrevivió Sobreviví 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 Esto, pero diablo Qué gracioso Esta imitación Yo casi que me muero, ¿eh? Me ha dado un pequeño corazón Te vas a morir Te vas a morir No te vas a morir Estamos bien A menos que el verde sea lava La cara quizás muera, ¿eh? Te vas a morir Te vas a morir No te Bueno, te vas a morir Nah Voy a llevar este bloque A la costa Este bloquecito Ahora viene Y aparece otro más Aparece otro Tsunami ¿Te imaginas? Me molestaría bastante, la verdad Los otros no Sí, ahí No survivor No survivor ¿Qué? ¿Quién te dijo que iba a haber sobreviviente? Otro Tsunami Adiós, sigue Estás bien, David De vida Mira, todavía estás aquí Con un poquito de vida No te acerques tanto, Tatito Pasito a pasito, ¿eh? Suave, suavecito Ok Pasito a pasito Suave, suavecito Sunny Ranch Ok, ¿dónde está? A mí me arranco acá ¡Ah! ¡Me caí! Está el muerto No sé ¡Guau! ¡Loco! ¡What the hell! ¡Me morí! ¡Y ni siquiera estaba en el rancho! ¡What the fuck! Estoy solo ahora ¡Qué bug le dio! ¡Más triste es ahora! Ahora mismo estás en una granja Me voy arriba del silo Madre mía Voy subiendo aquí unas escaleras Sin tener piernas Soy Soy un culturista Ahora venir y aparecen dos cohetes Y salen de esos silos Y punto, morir Voy a intentar verte No Yo estoy en la ventana Estoy en la ventana del... Te veo, te veo ¡Eh! ¡A diablo! ¡No, no! ¡Terremoto! ¡Terremoto! ¡Yo estoy aquí arriba! ¡No! 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 ¿Estás... Tú dejas que estás brincando encima del carro Esto de la casa Sí, mira Mira, mírame ¿Me ves? ¿Dónde tú estás? ¿Estás encima de la casa? ¿De la casa? Ah, pues yo te veo Vas a sobrevivir, vas a sobrevivir No te va a pasar nada Mira a tu derecha ¡Te caíste! ¡Tatito! Mira a tu derecha Te moriste, ¿verdad? Sí, yo sé Yo estaba como que miré a tu derecha Y yo como que ¡Ah! Te moriste Y te miré ahí como que ¡Ay, pobre Sigma! Mira que brutal ¿Viste cómo se ve? Que brutal se ve Desde aquí Porque lo he visto bastante Bastante cerca, eh Y no es... No es tan bonito como parece Claro ¿Dónde tú estabas en el silo? En el silo Y de repente empezaba a temblar todo Y entonces... Entonces mis pies... Bueno, no tenía pies ¿Sabes? Ahora... Ahora me han vuelto a aparecer los pies ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tienes pie! No... Ah, pero un momento Esos pantalones los tienes rotos Tenía siempre rotos Están ricos ¡Uy! Aquí hay una rotura Ah, bueno Es un estilo Una más, una menos Mira, este Kong Kong Este que está aquí Este es el tipo que me empujó En el último match ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó? Vamos a meterle una pela Una paliza Hay que dar una paliza Hay que dar una paliza O empujarlo al tsunami En el próximo match Pa' que se dé una caga Yo no me voy para arriba Porque me caí de allá arriba Me caí Y después de que me caí De acá arriba No pude jugar Justo cuando el juego va a empezar Pues... La... La fastidiado Vale Estamos en el mapa De Thriller Park Me voy Sí, Thriller Park Al... Al resto del agua Que no sé cómo se llama Dale, dale Voy para... Sí, en la... Sí Sí ¿Cómo se llama? Sí, se llama Este la... Diablo Cisterna, la cisterna La cisterna La cisterna La cisterna Un momento Esto es una tormenta Y nosotros estamos encima De una... De una cisterna Debería bajar Yo creo que esto no es una buena idea ¿Qué pasó, papi? Ay, ay, tú no vengas a brincar Tranquilo Ahí ¡Oh, no! ¡No! ¡Me voy a morir! ¡Tatito! ¡No, no, no! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Una casa! ¡Una casa! Te... Te miraré desde el cielo No, tatito Soy un ángel Estoy vivo todavía No puedo creerlo Yo no puedo creer que Yo todavía estoy vivo Ya, lo se está metiendo la nieve En la... En la casa Sin duda Esto es obvio Esto es obvio Se mete yo Porque soy bueno Un hilito de vida Vas a morir Tírate Ah, pues no Tarde No te puedes tirar Ya Bueno Sobreviviré Tranquilo Sobreviviré Una canción así de Cristo Sacra Una canción sacra Yo estoy en el segundo piso Que yo llegué a una habitación Vamos a hacer Vamos a hacer Colinización ¿Qué? ¿Tú quieres hacer una colonia aquí? No sé ¿Quieres colonizar? Colinizado todo ya Ya he marcado mi torre Torre fuerte ¡Ah, fuego! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es fuego, bro! ¡Es fuego! ¡Ego! ¿Dónde hay incendio? ¿Dónde está el incendio? Pero sé que está Demonios Cada vez que hay un incendio Me 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 doy la 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 jodienda De estar en el último piso de arriba Se está prendiendo el fuego la escuela La sobreviviré Papi Un hilo de vida Papi Papi Sobrevivió Uy Ya veo el fuego Hay un tipo en el segundo piso Hay un tipo en el segundo piso ¿Dónde estás? Sí, rescátalo Rescátalo Yo estoy afuera Viendo como se cae todo el lugar Mírame Estoy aquí Arriba Del techo Del tejado Ay, sí Que tú seas ahí Te vas a morir Soy inmortal Soy inmortal Brinca 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 Mirá, mirá, mirá Ok, espérale, espérale Espérale, espérale Espérale Que yo creo que no te va a pasar nada Tranquilo Que vas a sobrevivir Cuando esté por caer Al último piso No, no, no Todavía Todavía No brinca No brinca Por ahí viene Ah Sobreviviste Zig Hola Y así estaba El colegio Poco más y me muero Diablo Zig Sobreviviste Esa Yo es que Soy profesionalmente Superviviente Me voy a tirarme Para el general Toda la vida Me voy a tirar Bien Dejate de cosa Dejate de cosa Me voy a matar No me voy a matar Me tira en el mar Me tira en el mar Furious Station La estación furiosa Estamos en el super Oh my god Que susto Mano Alguien me pasó Por al lado Con el coche Y te lo juro Que pensé Que me iba a morir Y esto va a mucha velocidad Está soplando Está soplando Por ahí viene la brisa Ahora viene un huracán ¡Blam! Se lleva a toda la casa Y tú ¡Uuuuuh! Bueno Un blitzer Se puede pasar Como un huracán Lo único que te puedes Te congelas También Me ha molado mucho más El brisa ¡Fla! ¡Flashflot! ¡Es verdad! ¡Oh oh! ¡Ah! ¡Flashflot! Se está inundando todo Se está inundando ¡Vamos! 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 Los que Los que Vallen a Tú te has ido Al palo ese Vale Sí Te deseo lo mejor Estoy subiendo Papá Te deseo lo mejor ¡Eh! ¡Ha muerto! ¡Ay! ¡Ha muerto! Me tiraron del palo Me tiraron del palo Se está cayendo Se está cayendo la columna Mira ¡Iy! ¡Ariatres! ¡Qué desastre! Se va a caer ¡No! Se va a caer Se va a caer ¡Iy! ¡Iy! ¡No! ¡No quiero morir! ¡Zadrere! ¡Iy! ¡Ya te va! ¡Iy! ¿No hay buen plan para un jueves morir? ¡No! ¡Iy! ¡Iy! ¡Te va a morir! ¡Te va a morir! ¿Qué diablos que es esto? No survivors No survivors No lo lograste No lo lograste chicos No estás astuta así chau ¿Morí? Estoy en la ventana mirando a todo el mundo morir A ver, voy a tu vera Ahora si, ahora Vamos a cerrar mi gente De Trailer Park Vamos a cerrar mi gente Quiero darle las gracias a SIGGAMERS Por estar en este video Y enseñarme este juego de Roblox tan cool Después de que me dijo que nunca había jugado a Roblox Yo si he jugado a Roblox pero muy poco No soy un pro Y ven al canal de SIG Si que es un creador de mapas Es muy bueno, es muy interesante también Puede ser bueno para que lo envíen para sus colaboraciones De sus videos Además de eso Denle like a este video Y suscribirse al canal si eres nuevo Los quiero Lo amo Oh, tormenta de arena Oh, último juego La chapa, la ñapa, la ñapa Vamos a hacer la ñapa Oh, Dios Creo que me voy a morir Ok Estoy en una casa Sandstone Dodge Flying Objects Estoy en la En la casa verde Estoy con un hombre que se llama Se fue Gutiérrez se llama Huehue Estoy aquí con Huehue Se fue Pero volverá SIGG, estás conmigo SIGG Saca los donuts de la mochila Tranquilo Yo no voy a sacar nada de la mochila ¿Sabes por qué? La comida se queda en el bolsillo, papi Si de momento saco el sándwich y se me va volando Ay, me caí Me caí de la mesa Vamos a poner la comida No, no Oh, no La casa se está moviendo Ay, Dios mío La casa se mueve Ay, esto parece que es un huracán Y todo está soplando Mira, se está cayendo todos los pedazos Ay, se fue la casa Se fue la casa Se fue la casa No 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 Dios mío Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo No quiero morir No quiero morir Tengo miedo No Uy Ay Si, si, si Está vivo, está vivo Tatito Quiero tus donuts No Oh my god Oh my god Te... que moriste Todavía estoy vivo Estoy en una casita que ha sobrevivido Voy despidiendo, ¿vale? A ver ¿Dónde estás? Ok Bueno, gente Mientras... Tatito se está... Se está muriendo, viviendo Lo que sea que pueda ¡Ha sobrevivido! Bien ¡Ganamos! Bien Bueno, gente Pues eso Que os paséis por el canal del chatito Que está en la descripción Por el mío también Que también está en la descripción Seguidnos en Insta En Twitter Todo lo que queráis Y... Creo que eso es todo Adiós ¡Gracias!